Luego de lo que manifestó Fernando Carrillo en una entrevista exclusiva para nuestro programa, se armó la controversia. No sé primero si eres tú, o estabas grabando en Lonely Fans, pero la foto me llegó y me quedé sorprendida porque aparentemente te la han tomado desprevenido, no sé si fue a propósito. No sabía que estaba circulando, no lo había visto. No sabía que estaba circulando, no lo había visto. Ahora, Marianne Zapaté respalda a su amigo Fernando Carrillo, la reina de la prensa rosa asegura que el PAC, es decir, la foto del actor venezolano que circula en redes sociales que dejan evidencia a sus genitales, se trata de un montaje. Tu amigo, Fernando Carrillo, fue captado infragante aparentemente. Mira, nosotros se lo preguntamos y él manifiesta que no es él. No parece, no es él. Que es un montaje. Porque sabes que estas piernas no tiene él. Estas piernas son muy flacas y los brazos son muy aguados por ese Fernando Carrillo. Ya, precisamente... Yo lo había visto al año pasado, creo que lo vi. Y tenía un cuerpo de chico de 35. Esto está como muy aguado. Estás tú, Fernando, y lo estás negando. El miembro viril masculino, tú sabes, reproductor, el órgano reproductor masculino, está muy bien en esta foto. El real no lo sé porque nunca había Fernando Carrillo en la vida real desnudo. Pero como es el de exhibicionista, no le daría vergüenza desnudarse de la antena. Él es un hombre muy vanidoso, muy tirado a sexy, a guapo, a papirre. Yo recuerdo que él estuvo en tu casa, en tu patio, en la piscina. Y en la casa de mi amiga Marilú García. Y hemos compartido comidas y somos panas de que me invitó a la boda. O sea... ¿Y tú lo has visto en traje de baño? Sí, pero el cuerpo así tan viejito no le había visto. A no ser que te digo que en un año y pico la vida te puede dar un palazo. No, 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 él está muy bien porque ha hecho producciones de dos fotográficas muy lindas. Es un montaje. Hay gente ociosa, te lo juro que no le da pereza. Él dice que es un montaje de la cintura para abajo porque tiene una pancita aquí que no tiene... Sí, esta panza, las piernas tan flacas tampoco creo que sean de él. Son tucas las piernas de Fernando. Tiene muy buenas piernas, pero me parece que está muy desmejorado para ser realmente Fernando. Yo como no soy malpensada y tú me la mostraste, yo creo, yo soy súper crédula. Bueno, él dice que no, que de la cintura para abajo es un montaje, que él no tiene esa pancita, que... Si Dios dice que no, ¿por qué mentiría si a una persona que le da igual salir desnuda como que no? Es un hombre que se mata haciendo ejercicio 24-7. Claro, es lo que él comenta, precisamente le gusta esta vida. A él lo que le tiene que perturbar aquí no es que se le vea el órgano genital reproductor, él le debe mortificar es que se lo vea tan viejo. Eso fue lo que me dijo precisamente, yo no tengo esa panza, ese es un pancita. Sí, claro, él le tiene que preocupar si se me ve el cosito o no se me ve el cosito, no me interesa. A mí lo que me interesa es que se me vea regio y divino. O sea, es un hombre metrosexual, María. Súper metrosexual, siempre pensando en su vanidad, en su físico. Más que la esposa. Pero también muy hombre, muy barbarita, así muy insane, muy centrado en sus chakras, en su energía positiva, en todo lo natural, holístico, ayurveda. Entonces tú le crees a mí. Yo sí le creo, yo no, un hombre que es muy transparente, muy sincero, no tendría por qué mentir. Cintiana Vedas, de Boca en Boca.